Buenos días, acá en la provincia de Veraguas son aproximadamente 500 colegios los que conforman el sistema educativo acá en este sector del país. Entre ellos puedo mencionar que alrededor de 7 colegios son los que han tenido un poco de deficiencia para iniciar el año escolar 2019. Pero hablamos precisamente con padres de familia del colegio de C. Santo Fuga porque este colegio, bien es un colegio céntrico de la ciudad de Santiago con más de 1.600 estudiantes, no han podido iniciar sus clases en el día de hoy toda vez que este colegio se ha sometido a una serie de trabajos de reparación y mantenimiento y que hasta el momento no han sido culminados por lo que los estudiantes han tenido que regresarse a sus hogares puesto que las autoridades de este plantel educativo han informado que será el 25 de marzo que este centro educativo inicie el año escolar. Se hablaba de que iba a iniciar por módulos, sin embargo, las mismas autoridades del colegio confirmaron que no se va a iniciar por ningún tipo de módulo, ningún otro tipo de plan de trabajo ya que van a esperar que el 25 la empresa debe entregar los trabajos de remodelación de este centro educativo, lo que sí era que se observaba y se escuchaba por parte de los padres de familia que no encontraban mucha información respecto a los trabajos que se están haciendo y sobre todo la metodología de trabajo que se va a implementar para no perder esos primeros días del año escolar. Este centro educativo tenía más de 30 años que no se le hacía ningún tipo de trabajo sin embargo, todavía este lunes cuando inicia el año escolar no está preparado para recibir a los estudiantes. Los padres de familia también indicaban que el MEDUCA y las autoridades que administran este colegio las informaciones las ha emitido por medios de comunicación sin embargo, no han hecho reuniones para informar detalles de la situación actual de este centro educativo. Otro de los colegios que tampoco va a iniciar clases en sus aulas es el colegio Miguelalo en el distrito de Zona quien ya tiene más de 7 años que este colegio fue derrumbado y al menos no ha iniciado la construcción y sus estudiantes están dando clases en aulas prestadas, están en oficinas, porque este colegio no ha iniciado la construcción a pesar de que ya en varias ocasiones se ha dado la orden de proceder. Este panorama de cuanto al inicio del año escolar, en cuanto a los demás colegios, todo ha sido con normalidad. Este es el reporte que tenemos a esta hora desde la provincia de Veraguay.